Y que pasa chablería, bienvenidos a un nuevo episodio de Botacarrera en Real Madrid Vamos a continuar con esta cuarta temporada, vamos a continuar hoy con el mes de diciembre, acabaremos el año 2026 Acabaremos la fase de grupos de la Champions, acabaremos la primera vuelta de la Liga Y pinta bien, de momento pinta bien, la verdad, estamos primeros en Liga, estamos primeros en el grupo de Champions De hecho, probablemente vamos a conseguir ser primeros ya en esta penúltima jornada y llegaremos a la última ya sin nada en juego Y en Liga pues espero sumar varias victorias hoy, aunque hoy va a ser todo en simulación rápida en Liga Radio Vallecano, Atleti Club, Las Palmas y Español, todo en simulación rápida Puede ser problemático, puede ser problemático y puede llevarnos a no ganar varios de esos cuatro partidos Pero bueno, esos serán problemas del futuro, el primer problema de hoy, el primer obstáculo es el Aston Villa Ok, el Aston Villa que suma 7 puntos, nosotros sumamos 10 Una victoria nos hace líderes, un empate, pues prácticamente también, porque tendría que ganar el Aston Villa y perder nosotros en la última jornada Cosa poco probable Pero bueno, si conseguimos la victoria, mejor, eso es asegurar matemáticamente que seremos primeros en el sorteo de octavos La última vez marcasteis tres goles al Aston Villa como si nada, bueno, pues espero que marquemos otros tres Sí, sí ¿Alguna estrategia? No, siempre estás preguntando esto, no, estrategia específica, no Tendrán que adaptar ellos a nosotros, nosotros somos mejores que ellos ¿Actuaciones impresionantes últimamente? ¿Podemos mantener el nivel? Sí, podemos mantener el nivel Vale, lo primero, como siempre Vamos a revisar un poquito el equipo Eh, bueno, Aston Villa que sale con Emiliano Martínez Timbers, Sule, Badiasil, Parisi, Loboca, Tielemans, Jeremy Pino Diaby, Arioli Watkins y Adli Muy bien, ¿nosotros qué? Esto es lo que me importa, lo que me interesa A ver, ¿hay alguno que no va a llegar al 100%? Parece 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 ¿Rotamos un poquito o qué? Vamos a rotar un poquito, ¿no? Puede entrar Alessandro Gastoni Puede entrar Fernand Mundi Luego 99, 91, 91, 93 Los tres de arriba están Están aptos para cambiarlos Mmm, son aptos para cambiarlos Podríamos cambiar a dos de ellos Vale, Rodrigo es el más fresco Rodrigo es el más fresco Eh, vamos a dejarlo con Jude arriba, Jude con Rodrigo Y luego aquí Eh, que entre Ibai y Vega ¿Se llamaba Ibai? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, espero no haberme equivocado con el nombre del jugador Vale, y esto ya está así apañado Obrahim sigue con su recuperación Aunque ya Eh, casi, casi Disponible Y estos de aquí Es que, de verdad, no Mira, es que son tan malos Que es que ni los voy a convocar De verdad Es que son malos No tienen más potencial No nos sirven de nada Vale, con Vega Con Guller en las bandas Belingán-Rodrigo arriba Ajuste para Jude Ponerle a Jude que se quede en el centro, ¿no? No, no necesariamente tiene que tirar desmarques siempre Pero sí que Jude se quede en una zona más centrada Aunque tiene ritmo de sobra, eh Para moverse por ahí también Pero mejor que se quede Que se quede más estático Jude Que fije más Y Rodrigo con movilidad Por detrás Guller-Vega Camavinga-Volverden Así es que vamos a ganar, ¿no? A ver A ver, que hemos quitado a Vinicius Mbappé Y seguimos teniendo aquí un equipo muy top Para poder ganar este partido del primero de hoy En Villa Park Contra Aston Villa Quinta jornada del Grupo de Champions Vamos a... Por el liderato Gol de Aston Villa Nueva jugada en la que Falla Bastoni Que no termina de acompañar Y... Y luego, pues, no le hacen bien, ¿no? No sé por qué Bastoni no termina de cortar ese pase Que parecía que podía llegar Soberi tiene que salir a la cobertura Adli queda con espacio Y desde la frontal, pues, la ha clavado Mal Bastoni Mal Bastoni que se ha comido el pase Yo creo que ha llegado a la de sobra Nos vamos perdiendo al descanso Está jugando en la Aston Villa Juega bien en la Aston Villa Nos ha hecho un gol En la jugada de la que falla Bastoni No hemos generado prácticamente nada en ataque Qué bien, ¿no? Qué bien Qué guay Queda la segunda parte ¿Tendremos sorpresa? ¡Kilion! ¡Vamos, Kilion! ¡Vamos, Kilion! Que sale en los últimos minutos Y que marque algo del empate Quedan 15 minutos Igual ganamos y todo Pues parece que esta va a ser la última Parece que va a ser la última Parece que va a ser suya Manu de Courtois Cuidado Cuidado que se complicaba al final Hemos hecho una mejor segunda parte Hemos tenido más llegadas En la Aston Villa Quitando esta que ha tenido En la última jugada La segunda parte ha estado Anulada Y bueno Pues al final Ha sido un empate Al final ha sido un empate Podría haber sido peor Podría haber sido peor La verdad No ha sido nuestro mejor partido El empate para que nos vale Nos vale para mantener Tres de distancia con la Aston Villa Y realmente decía yo Que si perdemos en la última Y ganar Aston Villa Puede recortarnos No, no puede recortarnos El gol a veraz con el Aston Villa Lo tenemos ganado nosotros Somos primeros de grupo ¿Pero vas a conseguir un empate Al llegar a descanso? Sí, esperaba conseguir un empate De hecho esperaba Esperaba remontar Esperaba remontar Pero no hemos tenido Ninguno más después del gol Ha habido una La que Fedex Ha tirado un balón muy largo La ha acabado perdiendo No ha sido un buen resultado No ha sido nuestro mejor partido Pero nos vale Pero nos vale Porque Si yo aquí no estoy confundido En igualdad de puntos Voy a tener Yo la ventaja De haber ganado Uno de los dos partidos El otro que ha acabado el empate Así que en principio Somos ya primero De este grupo de Champions Que no se nos ha dado Especialmente bien No se nos ha dado Especialmente bien el grupo Con un empate contra la Aston Villa Otra contra el Anderlecht Al que intentaremos ganar Por supuesto En ese En ese último partido Que Que nos queda Antes de ese partido Vamos a ver el calendario De nuevo Tenemos Liga Tenemos al Rayo Baicano Luego al Athletic Club Anderlecht Las Palmas Y Real Club Deportivo Español Aquí quitando el del Anderlecht El resto va a ser En simulación rápida Así que vamos a ir Vamos a ir dándole ya Y No se por donde va a salir esto Vale No se por donde va a salir esto De tanto partido seguido En En simulación rápida Lo bueno es que en Champions Podemos Permitirnos sacar a los suplentes Y lo vamos a hacer Y los titulares estarán Fresquísimos Para estos partidos de Liga De hecho si os fijáis Para este partidito de Liga Pues De hecho están cansados Los Los que han jugado antes Un poco Bastoni Guller Y Vega Ojo que Brahim Empieza a estar disponible Esto es interesante No lo voy a poner a jugar ahora Pero puede que juegue Contra el Anderlecht Vale Yo creo que ahí vamos a salir Con el once de gala Y voy a mirar el tema De los La resistencia y tal Los entrenamientos Pues no Yo voy a ganar Madrid Si yo ya lo estaba diciendo Que tenía muy mala pinta Cuatro partidos seguidos En simulación rápida Pues toma Primera derrota de la temporada En el primer partido En simulación rápida de hoy Contra el Rayo De visitantes Teníamos siete de ventaja Tenemos siete de ventaja en Liga Es decir Teníamos diez de ventaja en Liga Teníamos diez puntos De ventaja en Liga Bueno a ver Donde acaba esa ventaja Después de estos partiditos Teníamos diez puntos De ventaja Teníamos Entiendo que el Barça ha ganado Si el Barça ha ganado Su partido Teníamos diez puntos De ventaja Teníamos diez puntos De ventaja Teníamos diez puntos De ventaja Si voy a seguir repitiendo Voy a seguir repitiendo Voy a seguir repitiendo Porque me toca los huevos Una barbaridad A Braille le puedo poner Rendimiento al máximo Ahora mismo Que todavía no está jugando Ningún partido Oferta por Cardoso Yo no sé ya El Cardoso este Estoy un poco desconectado Porque la última vez Los tres últimos episodios Lo grabé seguidos Y Para mí fueron hace No sé Hace tiempo Hace tiempo Hace una semana y media O dos semanas Vale Fuera esto Continúa Avanza hasta el día Del atletic Y ahí de nuevo Ponemos el plan de entrenamiento Y ya a Braille lo dejamos en Enfocado al rendimiento Que es el que tienen todos los suplentes Y ahora ya Braille como suplente Y como jugador sano Entra en banquillo Y del banquillo Desaparece Supongo que Montes O Álava A ver realmente Lo de tener un partenero en el banquillo Es una tontería Para cuando Haga vista táctica Meteré a Meteré a Álava O meteré a alguien por Kepa Pero para los partidos De simulación rápida Prefiero tener un portero Por si acaso Por lo que pueda pasar Vale Pero Braille ya está disponible Tiene buena soltura Buena forma física Podría jugar ahora Contra el Atletic Club No va a hacerlo Porque vamos a tener Nuevo gol de Champions Y ahí sí haremos Rotaciones del equipo entero Voy a hacer la rueda de presa Por subir la moral del equipo No sé Igual No hacer la rueda de presa Contra el Rayo Vallecano Ha hecho que el equipo Pues no diga todo lo motivado Que podría Y eso ha hecho que no ganemos Y que perdamos de hecho No lo sé Igual es que simplemente El juego Pues quería tocarme los huevos Y ha dicho Venga pues vas a perder Tu primer partido de liga En el primer partido De simulación rápida Después de dos semanas Y jugar A lo mejor era eso A lo mejor era eso A lo mejor era eso Atletic Club Real Madrid Eh Nada, nada Con todo Bueno Pasaste de perder En Vallecas por 2 a 1 A meterle 4 goles Al Atletic Y en San Mavés Y con un penalti fallado Que podría haber sido 5 Las cosas de la simulación Las cosas de la simulación Y volvemos a estar A 10 de ventaja Con el Barça La magia La magia La magia De la simulación Chicos Necesito tener más minutos Me dice Ferland Mundi Tranquilo Me sentí algo amenazado Con los nuevos jugadores Que llegaron al equipo Pero Davis Si el que llegó Era Frimpón Que era carrilero derecho ¿Qué me estás contando? No sé ¿Qué me estás contando? 8 asistencias De Rodrigo En 14 partidos en Liga Mira que bien Ahí está el tío Eso sí Goles 4 Rodrigo hay que afinar Hay que afinar un poco eso Dale ahí un avance Interrupción de qué Interrupción de no sé qué De Jesús Duarte A New York City No me sorprende Anderlecht Vale El Cardoso este También aceptamos Y algún día se irá Tranquilos Algún día se irá Vale Anderlecht Y jugamos en casa En el RABU Y vamos a rotar A todo el equipo Vale Vamos a rotar A todo el equipo Eh bueno A todos los que pueda Ya están todos recuperados Pero Es que diría Que ni siquiera Con todos recuperados Tenemos jugadores Suficientes Para cubrir Un once suplente Lo vamos a ver ahora Pero creo que me falta Uno para completar Un once suplente Bueno De moral Vamos a tope El equipo Del Anderlecht Aquí Pues Dupé Patris Nicolaisen Kana Sergi Cardona Diagora Rich Abdul Razak Hugo Novoa Amuzu Y Casper Dolberg En punta de ataque Nosotros A ver Kepa Alaba Javi Márquez Montes Mundi Brahim Por supuesto Brahim Díaz Arda Álvaro Rodríguez Y Vega ¿Quién juega arriba? Eh... Guler no Vega no está tan mal arriba De delantero Y Brahim tampoco Pongo a Pongo a Vega Me cuadra más Brahim Tiro 75 73 Tiro más tiro Guler Vale Me cuadra esto Pero aquí tendría que cambiar La posición de segundo delantero Bueno Vale Y el segundo delantero Por ejemplo Vega más 3 De hecho Vega tiene más valoración Como segundo delantero Que como Eh... Medio derecho ¿Qué es esto? No Esto no es medio derecho Esto es Esto es MCEO Esto es MCEO Eh... Pero Vega tiene 67 de tiro No voy a dejar a Guler aquí ¿No? Es el que más tiro tiene Es el que más tiro tiene De todos Y luego me he quedado Sin cambios para centro de campo Efectivamente No tengo jugadores Para centro de campo Eh... Sí Me falta Me falta un cambio Me falta un cambio No tengo jugadores suficientes Para cambiar el equipo entero ¿Tengo algún centrocampista? No No Ninguno de estos Vale de centrocampista Eh... ¿Qué podríamos hacer entonces? Bueno Vendisi podría jugar De centrocampista Y abro un hueco En el lateral Tampoco tengo laterales Pero yo creo que va a jugar Valverde Hasta... Pero va a jugar Valverde Y... Y para adelante Va a jugar Valverde Y para adelante No... No vamos a ver aquí Más historias Me voy a llevar a estos Me voy a llevar a los chavales estos Y... Vinicius y Mbappé Convocados Vinicius y Mbappé Convocados Vale Espero no necesitar A ninguno de los dos Eh... Me quedan simplemente Las instrucciones A Álvaro le vamos a poner Que se quede en el centro De ese desmarque No está Álvaro Para bajar a recibir balón Y a elaborar jugada Eh... Y Guller todo lo contrario Bueno Guller sí Guller que se mueva Por donde le dé la gana Guller que baje a recibir Guller que haga De... De... De todo De todo ahí Pues Real Madrid Y Anderlecht Con un 11 suplente Bueno con un 10 suplente Porque el jugador número 11 No es suplente Es titular Pero es que no tenemos Más jugadores que poner en el campo Y no voy a poner a uno de estos Que ni siquiera sea centrocampista Real Madrid Y Anderlecht Esto es una coña ¿No? ¿En serio están jugando Con una camiseta que es blanca Y morada? ¿Pero es blanca? ¿En serio un juego El algoritmo del juego Ha hecho que la equipación automática Del Anderlecht Sea una blanca? Venga Esto es una broma Vaya Tiro acaba de fallar Álvaro Rodríguez Solo Con toda la portería para él Míralo Es buena esta Federico, Federico, Federico Es el que tiene que meter el gol Porque ni Álvaro Rodríguez Ni Álvaro En ocasiones clarísimas Lo han podido hacer 1-0 al descanso Con ese gol de Fede Valverde Podríamos llevar perfectamente 3 Porque ha habido 2 ocasiones Muy, muy claras Que se han ido fuera Y nada Pues aquí estamos Buen gol de Fede Bien Brahim También con la asistencia De esa etapa Con que ha dado Guler moviéndose Haciendo cositas interesantes Ahí arriba También Álvaro Rodríguez Creo que no está jugando mal Aunque claro Él es delantero Y fallas Esa ocasión que ha fallado Que bola de Valverde Para Álvaro Y la para Y el rechace La vuelve a parar Es la última del partido No nos van a meter en tiempo de descuento ¿Verdad? Bien cortado ahí Morillo Que está haciendo de lateral Improvisado Improvisadísimo Ganamos 1-0 al Anderlech Con ese gol de Federico Valverde El único titular Que ha estado en el campo Y es el único Que ha sido capaz de meterla De verdad Increíble Increíble la falta de precisión Que hemos tenido en el partido Porque ocasiones Hemos tenido una barbaridad Bueno No ha tenido el día Álvaro Rodríguez ¿Qué le vamos a hacer? Oye Es un chaval No tiene todavía Ni 80 de media Y no ha tenido el día Y no ha tenido el día El Benfica ha ganado Al Aston Villa Lo que creo que No cambia la clasificación Pero bueno Por si había alguna duda Si yo podía quedar fuera Fuera no Segundo Pues no Porque el Aston Villa No ha cumplido Con su partido Y creo que al Benfica Esto no le ha valido de nada Porque Bueno No sé si con una victoria mía En el partido contra el Aston Villa A lo mejor el Benfica Podría haber clasificado A ver esa clasificación ¿Cómo ha quedado? Lo primero ¿Yo cuándo he jugado? He jugado miércoles Vale Eso quiere decir Que ya están terminados Todos los grupos Vale Pues antes de que sea el sorteo Podemos ver Cómo han quedado los grupos Y cómo ha quedado Mi grupo Ah pues no Se ha hecho ya el sorteo El sorteo suele ser el viernes Vale Bueno Nos ha tocado el Nápoles Ahora Ahora vemos el resto No pues se ha metido el Benfica Con dos huevos Con dos huevos Se ha metido el Benfica En la última jornada Ahí está Ahí está Ganando el Aston Villa Ganando el Aston Villa En casa Se ha metido Han quedado empatados a puntos Benfica ganó 1-0 Y en el otro Enfrentamiento directo Que tuvieron Fue un empate Es que Benfica Tiene peor diferencia de goles Pero tiene ganado El duelo particular Con el Aston Villa Pues una pena Porque Aston Villa Juega bastante bien De hecho Juega bastante mejor Que Benfica ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Bueno A ver ¿Qué pasa? ¿A quién ha clasificado? El Barça Que ha hecho pleno El Inter En segunda posición Aquí Liverpool Ajax Fuera el Borussia Dortmund Milano y Valladolid El Mónaco con 10 puntos Ojo Bueno Ha sumado poco Bueno 10 puntos ahí El Mónaco Que se va a la Europa League Se ha asociado Nápoles en Nápoles en segunda posición Que es el que nos ha tocado Como rival El Leverkusen en la Europa League Aquí en nuestro grupo Ya lo hemos visto Chelsea PSG En este grupo F Feyeno En la Europa League Juventus Atlético de Madrid Salzburg En la Europa League Y por último El grupo H Con el Manchester City Líder El Wolfsburgo Representante alemán Que debería ser superior Pues al Portugués Y al Este Agua de Bucarés Que es de Rumanía Y no El Wolfsburgo es último El Este Agua de Bucarés Que se ha metido en octavos Y el Sporting de Braga Es el equipo que va A la UEFA Europa League El Este Agua de Bucarés Habría sido buen rival Bueno Aquí en los duelos octavos El Atlético con el City Buf El duelo Probablemente el duelo más potente Porque el Atlético Debe ser de los mejores segundos Inter Real Sociedad El Nápoles contra nosotros Benfica es el rival del Barça Bayer Liverpool Toma ya Ostras Estaba el Bayer Estaba el Paris Saint-Germain Y el Inter Que tampoco es flojo Eran unos segundos Son unos segundos potentes En los que han pasado Quizás el Este Agua de Bucarés El más fácil Y luego del Este Agua de Bucarés En Nápoles Porque a Benfica no nos podía tocar Bueno, Nápoles-Ajax Ahí andará la cosa Pero ojo Bayer de Múnich Paris Saint-Germain El Inter de Milán Cuidado Bueno, Nápoles es el rival Que tenemos en octavos Los españoles Ahí lo veis Mira, han quedado todos En este cuadro Y aquí Bayer de Múnich Liverpool Ajax-Milán Dos históricos Este Agua de Bucarés Con el Chelsea Y el Paris Saint-Germain Con la Juventus Bueno, el Este Agua de Bucarés La Cenicienta, ¿no? Bueno, la Cenicienta O la sorpresa O la sorpresa Porque no se ha metido En un grupo Precisamente fácil ¿A quién ha ganado? Pues mira, empezó Empezó perdiendo Los tres primeros partidos Fijaos, ¿eh? Primera vuelta del Este Agua de Bucarés Derrota contra el Braga Derrota contra el City Derrota contra el Wolfsburg Y en la segunda vuelta Ha ganado los tres, claro Ha tenido que ganar el City No, no Claro, ha ganado el City La última Hostia, con dos huevos, ¿eh? Con dos huevos El Este Agua de Bucarés Pues ojo Que puede dar Puede dar la sorpresa Yo iba a decir Si yo no gano la Champions Iré con el Este Agua de Bucarés Bueno, probablemente Lleguemos a las rondas finales De la Champions Y estemos en condiciones De volver a ganarla Pero, pero ojo Mi segundo equipo El Este Agua de Bucarés Vamos, sin ninguna duda Bueno, vamos a darle, ¿no? Valverde marca su primer gol De la temporada Y yo que me alegro por él No sabía que era el primero Oferta por Duarte Riesgo de perder a David Alaba Bueno Riesgo no Certeza Certeza de perder a David Alaba Va a ser su última temporada Lo sabe todo el mundo Hasta que ha llegado, ¿no? Creo que ha hecho buena carrera No sé con qué edad No sé qué edad tiene ahora mismo Pero Hasta que ha llegado el bueno de David Joder, que lejos está Por favor, David 34 años 81 de media Lo normal Que de aquí a poco Estén 80 Y que de ahí baja 79 Es cuestión de tiempo Que Que se acabe su carrera Joder Como con todos, ¿no? Joder, la carrera de todos Se acaba La David Alaba Pues va a acabar esta temporada Bueno, vámonos al partido Contra la Unión Deportiva Las Palmas ¿Vale? La Unión Deportiva Las Palmas Venimos a hacer notaciones En el partido de Champions anterior Han jugado todos los suplentes Y ahora juegan todos los titulares Y Valverde Pues es incansable Valverde es incansable Y juega absolutamente todo De la Madrid Las Palmas 3 a 2 No me gusta ganar por la mínima Pero prefiero esto a perder 1 de Mbappé 2 de Vinicius Y... 3 puntos Y 3 puntos Nos queda un partido Contra el Español En principio vamos a llevar Tiempo de sobra hasta el siguiente Así que con toda la calma del mundo Vamos aquí a continuar Y ese último partido del año Un 24 de Diciembre Noche buena Al día siguiente Navidad Fum, fum, fum Vamos a ver Esto está... Está todo bien Aquí no hay nada que mirar Ahora además Tenemos la posibilidad De hacer alguna rotación Si apetece Si me apetece Podría hacer alguna rotación aquí Todo porque siguen con este cansancio No lo sé Podríamos cambiar a alguien Podría jugar Brahim Me voy a fumar a Rodrigo ¿No? Hemos visto antes que Rodrigo No está haciendo mucho gol Tal Pues... Al banquillo Al banquillo De aquí vamos a quitar a Bastoni Voy a quitar a Mundi Brahim titular Y creo que tampoco voy a tocar mucho más Un cambio Brahim Que debe empezar a coger minutos otra vez Y contra el Español En el Real Club Deportivo Español Stadium 3 a 5 ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Yo creo que nunca habéis visto resultados Y en la simulación rápida 3 a 5 3 a 5 La gente tira 3 y marca 3 Nosotros 8 Marcamos 5 3 a 5, tío ¿Qué resultados es este? Bueno Creo que son 3 de Vinicius Sí, 3 de Vinicius Uno de Bellingham Y uno de Spring-Pom Ha hecho un hat-trick Vinicius Jr Está intratable Que está Está modo balón de oro Está modo balón de oro Que precisamente Se da ahora en el mes de enero Y que Es que es bastante probable Que se lo lleve Dini, eh Ahora mismo es el mejor jugador del mundo Tiene 96 de media Bueno, no sé si Bellingham Bellingham, no Haaland, ¿no? También tenía También tenía 96, ¿no? Sí Bueno, es junto a Haaland El mejor del mundo Pero Haaland ya no está en este equipo Solo tiene que llevar Vinicius Esto es así de simple Y Haaland no fue tan importante Como Vinicius, eh Ni de lejos Ni de lejos Pues No hemos acabado la primera vuelta Porque queda un partido Vamos a superar los 50 puntos A no ser que la liemos contra el Cádiz Y eso nos deja en disposición De conseguir una liga De 100 puntos Estamos haciendo una liga casi perfecta Son todo victorias Menos Un empate que teníamos Y la derrota que hemos tenido Hoy contra el Rayo Vallecano Que ha sido absolutamente lamentable Y de goles encajados Llevábamos también muy pocos Hasta que, claro Me han metido 3 el Español 2 las Palmas Y 2 el Rayo Vallecano Es que me han metido Eh Son 3, 2, 5, 7 7 goles Me han metido 7 goles En el mes de diciembre No es lógico eso No es normal Por eso ya no soy el equipo Menos goleado Que estoy viendo que es la Real Sociedad Bueno, esos son problemas Menores Problemas menores Por lo menos estamos ganando Los partidos Que con la simulación No es fácil No es fácil Vale, ahora vamos a ver El tema de Estadísticas Hasta este punto De la temporada Lo que pasa es que Voy a progresar para avanzar A ver si podemos avanzar Un poco más Sin meternos en enero Aunque tampoco sé Si se va alguien Bueno Alguien se irá Supongo Eh Bruno López Cambio de posición Vamos a verlo Mira, este jugador Pinta interesante Cambio a medio derecho Ah, bueno Es un cambio Cambio simple Cambio simple Simplemente un cambio de banda Y quiere marcharse Carlos Acosta Empezamos ya con los Con los problemáticos ¿No? A ver, este por lo menos Tiene buena pinta Tiene ya más de 60 de media Eh Me gustaría no tener que subirlo Antes de No sé si va a ser posible Pero me gustaría No tener que subirlo Antes del mes de enero Te puedes esperar Te podrá esperar Te puedes guardar la partida Por si acaso Vale, venga No quiero perderlo Tampoco quiero subirlo ahora Te esperas un momento, tío Te puedes esperar Tres días Sí, ¿verdad? Vas a poder esperarte Tres días De hecho voy a avanzar Desde el calendario Te vas a poder esperar Cuatro o cinco días Sí vas a poder, ¿verdad? No se ha ido Bien Eh Emanuel Borillo Por esto hemos aceptado ya Un millón y medio Pues De ahí Yo no bajo El otro sigue Y negociándose Más cambios de posición Diogo Santos Hasta 94 de potencial Ahora mismo tienen poquísima media 40 A ver cuánto sube 14 puntos y media No está mal No está mal Y Duarte López Tiene ahora plena soltura Pues vale Pues vale ¿Qué quieres contarme con eso? Eh ¿Tenemos algo firmado realmente? ¿Se va a ir alguien en este mercado? Creo que se va uno, ¿no? Sí Rodrigo Barrera Es el único que se va Igualmente Vamos a hacer un repasito Eh Estadístico De cómo van los jugadores Hasta este Hasta este punto de la temporada ¿Tapó algo? ¿Tapó la valoración media? No es relevante Lleva por toda 24 partidos Lleva 8 puertas a 0 Pocas Pero bueno, claro Es que en Liga son 5 en 18 Es que claro Pero tampoco en Champions Se nos ha dado especialmente bien el grupo No se nos ha dado especialmente bien este grupo Kepa ha hecho 1 en 1 Que ha sido la última jornada contra el Anderlecht Ha sido el único partido que ha jugado hasta El momento Mira, el Sol 3 está jugando con el Everkusen en la Champions Y entiendo que en todas las competiciones Raymond también ha jugado en Champions Míralo Y este todavía tiene poquita media Vale Eh, bueno, buen día Ha jugado 18 partidos Se está quejando cada 2 por 3 Es verdad que en algunos de estos partidos Será de suplente Pero joder Has jugado 18 partidos ¿De cuántos? De Pues mira Hemos jugado 25 partidos Ha jugado 18 de 25 Hostias ¿Cuántos es el titular? No lo sé Pero está jugando casi todos los partidos Deja de quejarte Calla David se va a 4 asistencias Eh, ahora hay 10 partidos 17 Bastoni Otros 20 Militao Javier Márquez Hay que intentar meterlo un poquito más 6 partidos ha jugado Es que es el cuarto central Joder Es que el cuarto central Es difícil de ponerlo Eh, mira 12 partidos para Cristóbal Montes Deberíamos intentar poner más a este Porque ese chique tiene un potencial bastante alto Tiene solo 17 años Es el rey en de Carvajal Y que hay que apostar por él Aunque claro Es que tenemos otro bicho Que es Frimpón Que tampoco se cansa nunca Es difícil Brahim Que ya está Volviendo al equipo Ha dejado una asistencia En el partido de Champions En el único gol Que hemos marcado en ese partido Muy bien por él Vinicius Tirando al carro 19 goles para él 4 asistencias Son un total de 23 goles Generados en 22 partidos Jugados Ahí está el bueno de Vinic Eh, mira Este está jugando con el Mallorca Este con el Español Bueno Federico ha marcado un golito Ha sido la Champions Un par de asistencias para él 16 partidos jugados Volviendo también De esa lesión de cruzado Ha jugado 16 partidos Pero es que Puede ser que haya jugado 16 de 16 Porque Recordad que empezó la temporada Todavía recuperándose De la lesión Somení 6-3 Que no venga 3-3 Nada, dos bichos Dos bichos Y además Somení Haciendo goles de central Varios goles en córners Y tal Bien 8-6 para Jude Bellingham 14 goles para el inglés Ahí está Sigue, sigue Sigue aportando Sigue aportando Eh No falla No falla su cita con Con los goles Todos en el Mallorca Rillen de Cross y Modric Un total de 0 Minutos jugados Ramírez no ha jugado Mucho más Y eso que este tiene más media Tiene por lo menos 75 Rodrigo 7-11 para él Mira, parecía que el Liga Había marcado un poco De hecho no No es que a mí me parezca Es que el Liga ha marcado poco Pero bueno 7-11 Son 18 goles generados En 21 partidos Creo que es más de lo que llevaría Haaland ¿No? Que tuvimos ese debate En el mercado Creo que es más de lo que llevaría Haaland Creo que eso responde a todo 5 golitos lleva Guller Metió 3 en un partido ¿Eh? Lo digo como dato de Vale, lleva 5 Pero es que metió 3 en un partido Han estado Poco distribuidos Podríamos decir Pero sí No está mal No es un suplente Ha generado 6 goles Y alguno más que nada Que al final Ibai Vega Ahí está el chaval Ríen de Lucas Está siendo un suplente de calidad Un tío que corre Un tío que sale al campo A correr A correr Cuando el partido ya está Muriendo Sale él A aportarnos Ese plus de energía Y de trabajo Muy interesante ¿Qué más? Mira, este chaval está jugando Con el Almería Y hago Álvarez Está jugando Bueno, ha jugado 6 partidos Y por aquí tenemos a Kylian Mbappé 17 goles generados 11 goles 6 asistencias En 18 partidos Jugados Uno de ellos Un gol Salvador Antes contra Aston Villa Que nos ha permitido Ser líderes con tranquilidad En el grupo de la Champions Lo hemos empezado rotando bastante Porque quizás Al que menos cariño lo tengo Porque es el último que ha llegado Pero bueno No sé Es un bicho físico Tampoco necesita mucho Mucho descanso Marcará más Y supongo que jugará más En la segunda parte de La temporada Y yo diría que ya Si esté para terminar Álvaro Rodríguez Ha marcado 3 goles Ha asistido en 3 Bueno, ha aportado alguna cosita Aunque Todavía puede Tiene margen de mejora Es joven Tiene margen de mejora Mejorará Y nosotros lo disfrutaremos Y este es el único jugador que se va Que es el Rodrigo Barrera Un partido jugado 5 con 5 de media Es que no hay mucho más que comentar Es que no hay No hay mucho más que comentar Con este señor Ha jugado Un partido Que ha sido de la Champions Ha salido para los últimos 20 minutos Lleva aquí no sé cuántas temporadas Y por fin hemos conseguido venderlo En fin No hay nada más que comentar Nos vemos en ese día 1 de enero Abre el mercado de invierno Y ahí lo tenemos a este Que sale No se ha ido Del filial Eh no En principio no Informe de los jugadores juveniles Vamos a verlo Eh Este que rechaza irse Oferta por no se quiere Por no se cuento 28 millones por Courtois Esto es una broma Parece una broma Vale Eh Por partes Por Cardoso Ya nos han aceptado Varias de 900 Vamos a probar el millón Y esto de Courtois No sé si es una broma No sé No sé muy bien Qué es eso Y ahora El informe del juvenil Vale Últimos jugadores Que vamos a poder fichar Guilherme Barbosa Qué pinta tiene Guilherme Barbosa ¿No? Bien de potencial Bien ya de media Eso No es tan fácil Y hemos llenado el filial Vale Momento de subir jugadores Carlos Acosta Que lo he visto yo ahí antes Subimos Hostias Pedro Castro Madre mía Eh Tengo espacio Tengo espacio ¿Verdad? Guilherme Barbosa Que acabamos de fichar Tiene ya 65 de media Pero tan solo tiene 15 años Todavía no puedo subirlo Eh ¿Alguno con 60 de media? Estos dos que tienen 15 años Y este otro Pedro Crash Pedro Castro Este es para Es para venderlo Pero vamos Automático Diréis No subas a este jugador Y yo os responderé Eh Sí lo voy a subir Tío Lo voy a subir Porque se acaban vendiendo ¿Vale? Se acaban vendiendo ¿Le cuesta? Cuesta Le va a costar Le va a costar venderse Pero bueno Se venderá Ya está Hemos hecho un par de huecos Para Cayo Ribeiro Y para Clever Correa Que bueno Va más o menos bien de media No va bien de media Y más o menos bien de potencial Habrá que ver Cómo se define Vale Ya nos olvidamos De 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 Los ojeadores Y ahora De estos que acabo de fichar Pues habrá que ponerles Un plan de entrenamiento Y habrá que mirarles Bla 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 Voy a hacer yo algo más Me estoy preguntando a mí mismo ¿Voy a hacer algo más en este episodio? Pues... No lo sé No lo creo No lo creo Bueno Tacosta Lo contamos con el jugador número 22 Es otro tacante Ninguno Es centrocampista Pero bueno Lo contamos con el jugador número 22 Ya que este sí sabemos Que tiene un buen potencial Si lo conseguimos ceder mejor ¿Eh? Pues parece cedible Pero si no sale Y hay que Tirar de estos jugadores Pues el primero que tirar es de este Evidentemente Que al menos tiene buen potencial Y estaríamos invirtiendo en un En un potencial jugador del equipo O en un potencial jugador Que se va a vender Más caro ¿Puede ser algo más? Pues no Yo creo que aquí dejamos el episodio de hoy Ya lo que queda para hacer Lo haré yo fuera de cámara Es que será ajustarle El plan de entrenamiento A los que he subido Eh... Poner cedible Transferible a A estos dos últimos Y... Y ya está Chicos Espero que os haya gustado este episodio Cuarta temporada De modo carrera con el Real Madrid Dentro de poco Nueva serie Algún día Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!